China se esfuerza por lograr ventaja en la carrera a nivel global para construir una sociedad inteligente, basada en datos. ¿Qué es la economía más grande del mundo? ¿Qué es la economía más grande del mundo? Europa y Estados Unidos lideran el mundo en términos de urbanización, gracias a sus ventajas. Como pioneros, en Asia, específicamente en China, el gobierno ha estado promoviendo su estrategia de urbanización por años, lo que... ha ayudado al país a lograr el mayor crecimiento de la urbanización a nivel global y un vasto espacio para... su futuro desarrollo, indicó del OIT. El concepto de ciudad inteligente se inventó después de que la rápida urbanización generara una... serie de desafíos en áreas como el transporte, la conservación del agua, las comunicaciones, la gestión de desechos y la... contaminación. Para hacer frente a tales problemas, el gobierno transformará cómo se gestiona una ciudad usando las más recientes tecnologías... como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, los macrodatos y la computación en la nube, de acuerdo con... el periódico. Con esto los funcionarios esperan ayudar al tráfico, mejorar la aplicación de la ley, utilizar mejor los recursos... y hacer que los edificios públicos sean más eficientes en el uso de la energía, para lo que se asocian... con empresas para construir redes inteligentes en ciudades que puedan procesar macrodatos en tiempo real. ¿Te puede interesar? Aumenta el... costo del pasaporte. Aquí los nuevos precios para el 2019. Mai Yingling, socio senior de Deloitte, indicó que China es uno... de los países más activos del mundo en la construcción de ciudades inteligentes. Con el avance de la gestión urbana... y el énfasis cada vez mayor en los estilos de vida y de trabajo de las personas, las ciudades inteligentes... entrarán en una nueva etapa de desarrollo, agregó... China ya ha incorporado la iniciativa de las ciudades inteligentes a su estrategia... nacional y ha realizado importantes inversiones en estos proyectos... Tanto las ciudades de primer nivel como las ciudades pequeñas y... medianas albergan proyectos de este tipo... y han formado muchos grupos de ciudades inteligentes en las zonas costeras del este... y sur de China. Música Música